¿Qué son las principales prestaciones y características de este nuevo equipo PEC-TAC? Es, en primer lugar, su elevada precisión diagnóstica. Eso significa que nos permite detectar lesiones de muy pequeño tamaño y, por tanto, ser más preciso en la valoración de nuestros estudios. En segundo lugar, es un estudio que emite una menor radiación y eso es muy importante de cara a los pacientes, sobre todo aquellos que se hacen de forma habitual estudios con estos equipamientos. Y, en tercer lugar, que hasta ahora, bueno, había ciertas indicaciones y patologías que han adquirido un interés importante en la valoración con PEC-TAC y que hasta ahora no podíamos valorar, como es, por ejemplo, patología inflamatoria, infecciosa y también en el ámbito de la cardiología y de la neurología. Una de las ventajas de estos equipamientos es que cada vez somos capaces de detectar lesiones de menor tamaño, en el rango prácticamente del milímetro, dos, tres milímetros. Eso, por ejemplo, en el tema oncológico, hace que nosotros podamos estadificar o valorar de forma mucho más precisa a los pacientes y ello conlleva, posteriormente, escoger el tratamiento más óptimo para cada caso. Esta nueva tecnología conlleva dos partes. Una, la propia equipamiento que ya hemos hablado y luego todo el software y herramientas que van incorporados. Y una de ellas es el de la inteligencia artificial. La máquina, a través de un sistema de software, lo que hace es seleccionar aquellas lesiones que para ella son patológicas. Ello, nosotros luego, el médico, realmente tiene que validarlas y caracterizar cuál de ellas es la más interesante, pero ello a nosotros nos facilita mucho nuestro trabajo y también es una herramienta de homogenización en el ámbito médico entre los diferentes profesionales. Bueno, para el paciente, realmente, la ventaja es que es un estudio, un equipamiento que adquiere las imágenes de forma mucho más rápida, prácticamente una tercera parte de lo que lo hacía con anterioridad. Y, por tanto, la comodidad del paciente, que también el gantry, es mucho más grande, pues hace que esté como mucho más confortable y, encima, la adquisición y la exploración sea mucho más rápida. Bueno, yo creo que es muy importante siempre la renovación tecnológica, que los hospitales de nuestro ámbito estén en la última respecto a nuevas posibilidades, indicaciones y valoración de pacientes. Y es por ello que este equipo, que es un PET digital de última generación y con elevadas prestaciones, nos pone en primera línea a nivel tanto asistencial como científico. Gracias. 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 Gracias.